Por favor, esto se llama a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente, necesito que alguien me mantenga, necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar, no, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto.